Suena y dice así Siempre que yo voy a un baile Me invito a una señorita Siempre que yo voy a un baile Me invito a una señorita Para reponer la entrada Y así no bailar solito Para reponer la entrada Y así no bailar solito Ay, me gusta cómo está 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 tu felicidad Siempre que yo voy a un baile Me invito a una señorita Siempre que yo voy a un baile Me invito a una señorita Para reponer la entrada Y así no bailar solito Para reponer la entrada Y así no bailar solito Ay, me gusta cómo está Para bailar Ay, me gusta cómo está Para gozar Ay, me gusta cómo está Para bailar Ay, me gusta cómo está tu felicidad Y así no bailar solito Bueno, ahí estamos siempre que yo voy a un baile Y así no bailar solito Y así no bailar solito Y así no bailar solito Yo tengo el corazón y no bailar solito Ay, me gusta cómo está Pero tu madre se mantiene duro Y viendo pregunta Y machuca, machuca el dile Y machuca, machuca el dile Y machuca, machuca el dile Y de verde me va a dar Y machuca, machuca Y machuca, machuca Y machuca, machuca Y de verde me va a dar Oye, etc Y machuca, no, machuca Y entra la borracha Y se que viene con el infor Y come mucho, come calento y come calento Pero me trae mucha raca Come chile en la mañana Come chile en mediodía Come chile en comería Pero me trae mucha raca Aunque ya da la barriga Un chile con tortilla Un chile con tortilla Y machuca, machuca el tí Y machuca, machuca el tí Y machuca, machuca el tí Y de verde me va a dar Y machuca, machuca el tí Y machuca, machuca el tí Y machuca, machuca el tí Y de verde me va a dar Y machuca, machuca el tí Un don chile machuca Y machuca machuca el tira Un don chile 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 machuca el tira